¿Cuántas veces fui yo la que perdí? Tanto tiempo tardé pa' encontrarte y tampoco para enamorarme De repente solo pasa y contigo estoy en casa ¿Cuántas veces fui yo la que perdí? Tanto tiempo tardé pa' encontrarte y tampoco para enamorarme De repente solo pasa y contigo estoy en casa Humo y tarot en la terraza huele a mostaza El tiempo no pasa y solo pienso en ti En tu carita me fascinas y me abrazas Serví dos tazas y a media taza aprendí a compartir Llenas la casa y me cargas la pila Después de ti las demás ya no se ven tan chilas Ya no sé ni cuántas sean me salte la fila Eres como droga que me crece la pupila Alcohol que se destila el tiempo lo vuelve caro Si me reparas te reparo no es que sea tan raro Antes muy oscuro después de ti muy claro Me inspiras tanto la clavo de tres al aro Dominas la telepatía no te conocía y eras mía ¿Quién lo diría? Llévame al Valhalla vuélvete mi Valkiria Me transmutas para mí, tú eres alquimia ¿Cuántas veces fui? Yo la que perdí Tanto tiempo tardé pa' encontrarte Y tampoco para enamorarme De repente solo pasa Y contigo estoy en casa Era necesario conocerte Y ahora no te sales de mi mente Y para hacerte sincera Yo te quiero Hasta después de primavera No quiero parar de escucharte El miedo que tengo de quedarme La libertad nos hizo fuertes Ya solo queda sin cerarme Y que no falte nunca el tiempo Pa' arreglarnos y rompernos Nos volvimos algo eterno Y si te tengo todo es bueno ¿Cuántas veces fui? Que sí, que sí, sabes Yo la que perdí Tanto tiempo tardé pa' encontrarte Y tampoco para enamorarme De repente todo pasa Y contigo estoy en casa Tanto tiempo tardé pa' encontrarte Tanto tiempo tardé pa' encontrarte ¡Gracias! Tanto tiempo tardé pa' encontrarte Y a ver Y te te tengo todo Y te tengo todo Y te tengo todo